Seguidores de CDC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 2 de junio salen a Mercalli a hacer otra diligencia, las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica para los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego y Manaure. En el Departamento del Cesar, el Laboratorio de Salud Pública del Departamento ha reportado 287 casos positivos de COVID-19. En Valledupar, 209 pacientes. En el Cesar, se han recuperado 61 personas, 207 se encuentran aislados en su casa, 7 se encuentran hospitalizados en sala y 12 han fallecido. La EPS de Usakawi no ha recibido recursos por parte del Gobierno Nacional para combatir la pandemia del COVID-19. Pese a esto, los contagios en la comunidad indígena del Cesar han sido bajos. Solo cuatro miembros entre la comunidad yupa y aroaca han contraído el virus. Que la atención y los recursos que se ha girado son de destinación específica para los servicios de primer nivel, PIP, y servicios que se prestan dentro del territorio indígena. Y se les adiciona a ellos el recurso para las atenciones diferenciales. Por ende, este recurso no puede ser utilizado para comprar equipos o respiradores mecánicos como los que son utilizados en las UCI. El niño aroaco, de un año de edad que dio positivo para coronavirus, fue dado de alta y se encuentra en óptimas condiciones. Este es el primer caso que se reporta en el municipio de Pueblo Bello. El niño en estos momentos regresó de su estancia hospitalaria. El niño está en aislamiento. Lo tenemos en una casa especial, en las casas de paso que Duzacavi EPS a través de la red garantiza para tener al niño en aislamiento. Efectivamente, en estos momentos su estado es favorable. Lo tenemos aquí en Bayú. La Secretaría de Salud Departamental aseguró que la prueba de biología molecular es la prueba de oro para el diagnóstico del COVID-19 y es la misma que están usando las EPS. En el Cesar, solo dos laboratorios están avalados por el Instituto Nacional de Salud. A una burla virtual proparte de sus compañeros en el consejo estaría sometida al Edil Mayamud, después ella asegura que este lunes, al inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias de la corporación, presentó una proposición donde le pide a la Secretaría de Salud del municipio detalles concretos sobre todas las acciones en la prevención del COVID-19 y justo cuando se sometía a votación, se fue la señal. Lo curioso es que después, un grupo de concejales apareció con una propuesta similar para ser sometida a consideración de la plenaria. Un menor de 11 años murió tras sufrir graves heridas en la cabeza luego de caer de un caballo en una finca ubicada en el corregimiento de Rinconondo, jurisdicción de Chiriguaná. En el barrio Ciudadela 450 años de Valle de Upar, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud y la Policía del Cesar, realizaron una brigada de desinfección en las viviendas y en las calles para contener la propagación del COVID-19. Una verdadera piquería es la que sostiene la Fundación Festival Vallenato y el destacado hombre de radio Jaime Pérez Parodi. La contienda está porque el afamado locutor sostiene que el primer verseador en coronarse en el Festival Vallenato fue Beto Martínez en 1972, cuando según él, nació el concurso. La fundación repostó diciendo que el primer rey de la piquería es Andrés Veleño y que fue en 1979 cuando se dio origen a la modalidad de los versos. ¿Hara falta un pie forzado para resolver el tema? ¡Gracias! ¡Gracias!